Hola, si te gustan las salsas que salen de lo tradicional, el día de hoy vamos a preparar una dulce y picocita de mango que le va a añadir frescura a todos nuestros alimentos y no tarda más de 12 minutos en ser preparada. Así que, ¡a preparar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos en la próxima!